Si quieres saber esas 22 cosas de las que te tienes que deshacer hoy, esas cosas que quizás tengas que tirar o que tienes que considerar donar o regalar, quédate conmigo hasta el final del video. ¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Me llamo Daniela. Gracias por estar en otro video. Seguramente se quedaron pensando, a ver Daniela, ¿en esta época vas a tirar algo? Primeramente tengo que decir el disclaimer, no soy de las que tiro. Odio tirar tanto comida, odio tirar ropa, odio tirar, odio, odio tirar. Pero sí debo de considerar que ciertas cosas se tienen que ir a una vida mejor, otras cosas se tienen que donar, otras cosas se tienen que rehusar. Y siempre tenemos que encontrar la manera de cómo transformar las cosas o buscarles una casa mejor. Así que no se me asusten, pero lo que sí debemos de considerar es quitarlas de nuestra vida porque o nos estorban o es demasiado o algo no sucede que no deja entrar a lo nuevo. Así que vamos a empezar. Una de las primeras cosas que absolutamente se tienen que ir son esos toppers. Esos toppers que no tienen tapa. Chicas, ¿dónde están esas tapas? ¿Qué sucede si siempre guardamos todo cerrado? ¿Por qué hay toppers sin tapa? Y también tenemos que deshacernos de los toppers, por ejemplo, que tienen moho en las esquinas donde está el ule donde se cierra. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que si volteamos y quitamos el ule, los hules se llenan de moho, se pudren y rompen con la higiene de nuestros alimentos. Adiós. El número dos tenemos esos congelados que llevan añales ahí. Es decir, tuvimos la intención de guardarlos. No nos fijamos en la fecha de caducidad. Ya se deshicieron, se volvieron alimentos vintage que no los vamos a regalar, no los vamos a pasar porque definitivamente se tienen que ir a la basura. No le vamos a causar ningún daño a nadie. Esas sí son de las cosas que odio hacer. Es muy importante ponerles fecha de caducidad y una vez a la semana ir a repasar si hay algo que se deba de comer ya para no tener alimentos tan viejos. Odio tirar y creo que antes de tirar es mejor regalar, pero nunca cuando ya está caduco. ¿Qué sucede con esos snacks abiertos que están en la alacena con un brochecito que de repente los abren, les dan una probadita o unas tostadas y después están rancias? Todas esas bolsitas con clips que tenemos en la alacena, tenemos que ver si sirven y si no se tienen que ir ya. La verdad es que si abres algo y le pones un clip, ese clip esa semana se tiene que guardar. Es la realidad porque si no se pueden quedar dos meses en la alacena y nada más vamos acumulando comida y vamos desperdiciando. Y con las temporadas y las épocas tan difíciles que estamos viviendo, ¿quién quiere tirar comida? Chicas, si no les gustó o si no nos gusta o si no es del sabor de nuestras hijas, hay que donarlo, hay que regalarlo. Hay mucha gente que sí se lo comería y estaría muy contenta. ¿Alguna vez han pasado por las cocinas o por la casa encontrando esos tornillitos, esos clips, esas bolsitas con botones que no tienen ningún lugar? Es decir, lo que no tiene un lugar, pues le tenemos que encontrar un lugar. Hay que quitar todo eso. Hoy que estamos haciendo una limpieza, que no se trata de tumbar toda la casa y arreglarla, pero sí quitar esas cosas que nos están estorbando y que se tienen que ir ya. Si son tornillos que no sirven, pues hay que tirarlos. Si son tornillos que tienen una función después, hay que almacenarlos en un lugar especial donde tengamos la herramienta y donde podamos recuperarlos porque no se van a quedar toda la vida paseándose por las charolas de la casa. Todos esos libros, chicas, calendarios que tienen o que caducan, es decir, cuadernos de mis hijas del año pasado, cuadernos míos de apuntes, de videos que ya están llenos, calendarios que tienen un año, dos años, porque probablemente las fotos son muy buenas, nada más nos están creando bulto en la casa y no le estamos dando entrada a lo que fue este año o el próximo año. La verdad es que ya no hace falta guardar todo ese cochinero que nada más se aloja en algún closet o en algún cajón. Es mejor deshacernos de tanto papelería, recibo. Ya saben todas estas cosas que aparte ya no tienen una fecha actual y ya no nos funciona. Hablando de papelería, hace poco encontré una bolsa porque yo solía guardar todos los manuales de la lavadora, del refrigerador, mis garantías. Ya saben todas estas cosas que ya son digitales. De hecho, es mejor tener un ticket virtual, es decir, en una fotografía o digital, que tenerlo físicamente porque se va a borrar. Y aparte, todos estos manuales de construcción se pueden checar en Internet poniendo las palabras. Es muy fácil. Yo hace poco no encontraba un manual de Ikea y lo busqué en Internet y pude construir mis muebles en mi pronto cuartito de grabación. Ya saben, todo eso nos quita espacio, no lo utilizamos y está a un clic de nosotras. En el lugar 7 vale la pena abrir el cajón o el closet de blancos donde vemos todo lo que tenemos, que usamos y que no utilizamos. Esas colchas que ya no nos gustan, podemos pasarlas a alguien que sí las utilice. Esas toallas que están ya amarillosas en vez de blancas o en vez de cremita, también las podemos pasar o las podemos reinventar. Yo, por ejemplo, siempre agarro una que va a ser para cuando baño a mi perro y le pongo el nombre de Igor. Les cuento que una vez la volvieron a guardar aquí en el armario y me estaba yo secando y de repente veo Igor. Yo digo, es de la de mi perro. O las puede uno cortar y utilizar para limpieza. Es decir, podemos encontrarles otro uso si de plano ya están, como dicen aquí, para el gato. Las podemos cortar y las podemos redireccionar si quieren hasta para lavar el carro. Siempre hay una idea para encontrarles una nueva vida a alguna cosa que tenemos que ya no nos interesa. Cuando vamos caminando hacia nuestro closet y queremos hacer este decluté rápido y queremos ver qué vamos a quitar para abrir espacio este año o para hacerlo, no importa si lo estás viendo a mitad de año, ahorita, mañana, hoy en la tarde. Bueno, lo primero que hay que decir es, bueno, de aquí que no me he puesto hace un año, o sea, que le di la vuelta dos temporadas y pues no se me subió ni una vez. Eso se tiene que ir, se tiene que ir, chicas. Yo sé que yo no soy la mejor persona para dar este consejo, pero les tengo que decir que lo único para abajo, lo que me justifico, es que creo contenidos y enseño de repente hasta lo que no deben de usar. Pero la verdad es que tenemos que ir quitando esas cosas que no utilizamos. No nos las vamos a volver a poner. Esas cosas que no voy a componer. ¿Qué quiere decir? Un hoyito, tengo una manchita que no se quitó y el hoyito ya no lo cosí. ¿Saben por qué no lo cosieron? Porque no les encantó la prenda y no, pues la verdad no lo necesitaron. Ese tipo de prendas se tienen que ir. No están ligadas a su alma, a su corazón. La tienen ahí doblada para costura desde hace dos años. Y les digo que hay ciertas prendas que me pasa a mí, que las puedo dejar sin el botón, rotas, añales. Y de repente, una que me encanta, que le pasa algo, ahí estoy yo en la tarde dándole la cosidita, reparándola, lavándola, desmanchándola. Eso es cuando la prenda sí tiene que pertenecer, sí tiene que estar. Y las otras, pues, van a irse a una mejor vida, chicas. Después de haber estado tanto tiempo en casa y que seguimos en casa en algunos lados, hemos evaluado y platicado mucho sobre los zapatos. ¿Por qué vamos a ir tan cómodas y de repente subirnos a esos zapatos incómodos que ni antes de la pandemia los aguantábamos? ¿Por qué utilizar chicas zapatos incómodos? Esos zapatos se tienen que ir. Si no le quieren desear el mal a alguien, bueno, pues se tienen que ir a Dios, pero porque no veo tampoco que los puedan donar y que vayan con algo incomodísimo la gente. Pero bueno, si los quieren donar, también es una opción, pero se tienen que ir. No podemos seguir almacenando algo que visualmente es bonito, pero que sea incomodísimo, que no podamos caminar, o que simplemente le demos una vida de dos minutos del carro a la mesa. No, vamos a deshacernos de eso inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer con esas prendas que no nos han cerrado en cinco años? ¿O qué vamos a hacer? A ver, chicas, con esas prendas que ya bajamos de peso y nos quedan volando. No las vamos a volver a utilizar. Vamos a donarlas y buscarles una nueva casa. Si no nos quedaron ahorita o no nos quedan desde hace cinco años, a ver, yo creo que vale la pena revaluar, ponernos a dieta, hacer ejercicio, y ya cuando llegue el momento veremos qué tanto lo necesitamos, porque si no lo hemos utilizado en tres años que estamos esperando llegar a la talla, yo no veo por qué lo voy a utilizar en cinco años, en dos años, en seis meses. Así que creo que mejor nos podemos poner el propósito de buscarles una casa nueva y ver hacia el futuro. Si bien la moda es cíclica, de repente existen ciertos estampados que decidimos comprar la blusa y la utilizamos una vez. O es un estampado que decimos, esa no soy yo. ¿No les pasa que se vuelven en el espejo y dices, pues está lindo el estampado, pero no soy yo? Bueno, esa pieza le tenemos que decir adiós. Esa pieza se tiene que ir a donde ustedes decidan que se tiene que ir. Si creen que la pueden donar y está en buen estado, donenla y si no, tírenla. ¿Por qué? Porque esas prendas, lejos de favorecer, no nos favorecen y no cuadran con la persona que queremos ser, con el estilo de vida que queremos tener o con la imagen que queremos representar. Simplemente no nos gustó. Fue una llamarada de petate, la vimos un ratito, se le veía bien a la amiga, a la comadre y no nos gustó, chicas. No nos gustó y no la utilizamos. Hay que decirle adiós. Sí, blusas manchadas, chicas, y por lo general son las blancas. Vamos a revisar esa pila de blusas blancas o manchadas. La manchada, chicas, ya no se va a desmanchar. Yo sé que es una blusa lindísima, es una pieza o una prenda lindísima, pero no se va a desmanchar y no la vamos a utilizar porque no nos sentimos bien. Bueno, si no la podemos reformar o buscarles otra imagen, vamos a pensar que se tienen que ir. Esas piezas blancas que tienen, ya saben, la marca del desodorante o el uso o el sudor, pues la verdad es que dejan mucho que desear y por lo general son esas piezas básicas. Yo siempre les he comentado que en esas prendas que utilizamos y utilizamos, vale la pena siempre invertir en un básico como una camiseta blanca, una t-shirt, que la vamos a seguir utilizando todo el año y año tras año. Así que, adiós a lo manchado. Así es, chicas, ropa interior sin par o vieja. O, bueno, medio interior. Vamos pensando en los calcetines que perdimos el par y que se fueron al abismo. No sabemos a dónde otro planeta, no sabemos si se fueron caminando, si en la calle lo perdimos, no sabemos dónde está ese calcetín. No sabemos también qué sucedió con ese calzón, que yo sé que es súper cómodo esa pantaleta, pero que nos queda grande, que se está deshilando, que el encaje, ya no es encaje, ya es un hoyo porque lo rompimos con las uñas, la media que tronamos cuando no la pudimos subir a donde debía de subir. El bra que, pues, como subimos de peso, vencimos el tirante o ya no nos queda, porque, por ejemplo, yo que me operé tuve que dar todos mis bras porque, pues, ya no me quedaban, ya estaban vencidos. Entonces tenemos que evaluar todas esas cosas. Chicas, la ropa interior es un tema. Yo sé que da muchísima flojera, pero un ratito, una espulgadita. Esto no tiene par desde hace 100 años. Bye. Seguramente algunas son tan almacenadoras como yo y tienen esa bisutería que no está ya de moda. Es decir, no importa, no me malentiendan, no quiero que estén al grito de la moda, pero sí hay piezas que están muy localizadas o que la utilizamos unos años y quedamos bombísimas de ellas. Es decir, que tienen un momento y ese momento probablemente si te la quieres guardar 10 años va a resurgir de alguna manera, pero si no quieres volverte muy tilichenta, bueno, pues vamos a deshacernos de ellas. Hay ciertos aretes como los famosísimos aretes que vimos en H&M, que vimos en, ¿dónde eras? Estradivarius, que eran de pompones, que ah, cómo los usamos y súper lindos. Y ahí los tengo todos, pero no los uso, no los uso, no les veo uso si les estoy hablando de cómo modernizar el guardarropa. Entonces hay ciertas cosas que se tienen que ir. Y también, obviamente, esas piezas que están oxidadas, que están verdes, que perdieron su color, que se hicieron, en vez de dorados, se hicieron rosadas o se hicieron tricolor. Vamos a dejarlas, chicas. Esas piezas se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no se ven lindas. Es decir, la bisutería tiene una vida. No podemos extenderlas, chicas. Así es esto. ¿Cuál es la ropa que nos hace sentir confundidas, chicas? La ropa que nos ponemos y nunca nos sentimos a gusto. Te pones el suéter, te pones la blusa y dices, no, no me encanta y la vuelves a guardar. O luego te la vuelves a poner y dices, no tengo con nada que ponerme esto, porque esto no es de mi estilo. Y de repente quiero meter en un estampado psicodélico en un guardarropa clásico y elegante. Pues no tiene sentido. Son esas prendas que nos confunden, que alguna vez pensamos que se nos iban a ir bien, pero nunca volteamos a ver qué es lo que hay en el guardarropa. Si le va, si casa de repente con seis modelos. Es lo que siempre les digo, una prenda tiene que ir con seis cosas de lo que tiene en su armario y si no, no cabe y no vale la pena. Entonces esas prendas que nos confunden y que no la ponemos y nada más, ¿no? Se tiene que ir. Pues sí, maquillaje caduco, chicas. Estoy hablando por lo general de maquillaje líquido, es decir, la base de maquillaje que ya huele feo, que no nos va a caer bien a nuestro cutis. Y lo que más se está echando a perder que son los labiales. Ahora por estar utilizando mascarillas y también por estar buscando lápices labiales que no hagan transferencia. O sea que hay mucho maquillaje, hay muchos labiales que a lo largo de estos dos años ya nos sirven, ya no huelen bien, nos pican, nos pueden sacar alguna irritación. Y pues a nadie nos gusta tirar, pero la verdad es que va a haber muchas cosas que no hemos utilizado y que se tienen que ir porque nos van a caer mal. ¿Y qué? Y claro, las tienen que tirar a la basura porque no vamos a exponer a nadie con un maquillaje caduco. Productos rotos, chicas. Quiere decir, esa crema que se rompió el espejo y no la podemos utilizar, esa sombra que quedó hecha polvo y que no la queremos compactar nuevamente. En algún video les enseñé cómo volver a compactar una sombra con alcohol, pero la verdad es que no recuerdo qué video era, si no se los linkeaba, les pondría el enlace. Pero básicamente lo haces con alcohol, pero tampoco vamos a utilizar cosas que ya se secaron, tampoco vamos a utilizar o reutilizar espejos rotos. Ya saben todo lo que tiene que ver con roto y que no se puede reparar. El labial que ya se rompió y que todo el tiempo o no tenemos la habilidad de repararlo y nada más nos estamos quejando y ahí lo tenemos roto. Ya saben todas esas cosas de maquillaje que no nos están funcionando y que podemos reemplazarlas. Chicas, si se van por sus cositas de cabello, de crema, de baño, seguramente van a encontrar la botella medio vacía, la crema que ya está vacía y que le quedó un suspiro y que ya hasta se cuajó y la tenemos que tirar. Todos esos envases que dijimos, bueno, la voy a recomprar y ya no la recompraron, que están vacíos, que están medios llenos o casi vacíos, que ya no nos funcionaron porque no nos encantó. Todos esos productos se tienen que ir, nos quitan espacio, nos hacen pensar que tenemos productos, pero son productos que no utilizamos. Si están buenos, hay que pasarlos, si no, hay que tirarlos a la basura. Si no funcionan por algo en nuestra vida diaria, es que no deben de ocupar un espacio importante en nuestro baño. Si vamos al tema de bolsos, chicas, bolsos que ya no nos funcionan, bolsos con los que ya no nos vemos. Ahora se puede o es muy fácil vender o revender o subir a las redes bolsos con los cuales no nos sentimos cómodas, que ya tuvieron su ciclo, que ya no son parte de nuestro outfit o de cómo tenemos nosotros la visión de nuestros looks. Todos todos esos tipos de bolsos, ya sea que se pueden regalar, se pueden vender, se pueden donar. Hay muchas páginas donde ya uno puede subir sus cosas y revender y esa dineritos con lo que revendamos. Si tenemos eso, pues podemos ahorrarlo para comprar otra cosa que vayamos necesitando con el paso del tiempo. Definitivamente un bolso que no hemos utilizado en muchos años, pues la verdad es que no va a regresar, porque nos vamos a comprar probablemente otro y ese va a quedar en el cajón del olvido. Ustedes tienen que evaluar muy bien qué son íconos, qué son clásicos o qué se tiene que ir. Y finalmente, no sé si les ha pasado que les han regalado un perfume que, bueno, yo no sé, pero culturalmente aquí en México se regala mucho perfume. No sé si en otros países. Cuéntenme si en España se utiliza regalar perfumes, si en Estados Unidos se utiliza. Me encantaría saber, porque yo lo veo un poco difícil. El que te regalen un perfume es algo tan personal. De hecho, yo hago varios videos al año sobre perfumes para distintos tipos de mujeres, ya saben. Pero siempre les digo, vayan a olerlo y luego ya piensan si lo compran o no. Es difícil porque es algo tan personal. Es como cazar un aroma con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Sumamente difícil. Y de repente nos encontramos con un botellerío de perfumes que no nos quedan, no nos van. Y la verdad es una tristeza. Los perfumes son sumamente caros. Creo que podemos encontrar a alguien que le guste, que se siente identificado con el aroma. Y pues vale preguntarle a la prima, a la hermana, a las amigas, de quién pudiera utilizar este aroma mejor que nosotros. Hoy en día, regalar un perfume es difícil, a menos de que sepas perfectamente el gusto o que te hayan dicho que es un perfume que quiere la persona. Pero sumamente difícil. Así que, si no es un aroma que nos funciona, bye. Porque también en cierto momento el color cambia, deja de tener tanto aroma. Y ya si pasó muchísimo tiempo, es decir, muchos, muchos años, también el aroma se distorsiona y pues lejos de ser aquello aroma delicioso y elegante, pues ya no, ¿verdad? O sea, huelen hasta a fierro, huelen a pasados. Así que, chicas, hay que deshacernos de esas piezas. Como ven, chicas, fueron 22 cosas que debemos de eliminar ahorita de nuestra casa. Y no se trata de que tumben toda la casa y tiren todo. No, se trata de buscarles algunas cosas, una mejor vida, una mejor casa. Otras cosas hay que tirarlas. Hay que aceptar que si se nos pasó el tiempo, pues hay que tirarlas. Si están muy usadas o rotas, pues también hay que tirarlas. O sea, no se puede guardar todo, aunque muchas veces queremos. Chicas, gracias por haber visto este video. Regálenme sus comentarios, siempre tan amables y tan lindos. Entonces, oigan, les dejo aquí la campanita para las que no la han apretado. Espero y este 2022 me regalen la campanita porque sirve que yo sé que les avisan cuando subo video y que no se van a perder absolutamente nada. Les mando un beso, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.